Cuando yo me muera, no encierre mi ropa, para cuando resuciten, yo volverme a poner. Cuando yo me muera, no encierre mi ropa, para cuando resuciten, yo volverme a poner. Cuando yo me muera, no encierre mi ropa, para cuando resuciten, yo volverme a poner en el mirante. Cuando yo me muera, no encierre mi ropa, para cuando resuciten, yo volverme a poner. Cuando yo me muera, no encierre mi ropa, para cuando resuciten, yo volverme a poner. Cuando yo me muera, no encierre mi ropa, para cuando resuciten, yo volverme a poner. Cuando yo me muera, no encierre mi ropa, para cuando resuciten, yo volverme a poner. Cuando yo me muera, no encierre mi ropa, para cuando resuciten, yo volverme a poner. 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 No me cierres mi ropa 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 La bomba me encanta a mí, la bomba sí es buena La bomba me encanta a mí, la bomba sí es buena La bomba me encanta a mí, la bomba es pura candela La bomba me encanta a mí, la bomba sí es buena La bomba me encanta a mí, la bomba sí es buena La bomba me encanta a mí, la bomba es pura candela La bomba me encanta a mí, la bomba es pura candela La bomba me encanta a mí, pues la bomba es pura la tela La bomba me encanta, la bomba me fuera La bomba me encanta a mí, la bomba se muera La bomba me encanta a mí, pues la bomba es pura la tela Como cantaba Cortino, como cantaba Rivera Como cantaba Cortino y como cantaba Rivera La bomba me encanta a mí, la bomba se muera La voz me encanta mi, pues la voz me apura ya será La voz me encanta, la voz me apura ya será La voz me encanta, la voz me apura ya será La bomba me encanta mi, la bomba demuestra La bomba me encanta mi, la bomba se importa La bomba me encanta mi, la bomba es pura cantera La bomba me encanta mi, la bomba es pura cantera La bomba me encanta mi, la bomba es pura cantera La bomba es pura cantera, la bomba es pura cantera La bomba es pura cantera, mi abuela La boca es pura cantera 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 ¡Bienvenido a la cultura del interrumpio! Hablando de onda con mascarilla, todo asfixiado. Te da el recuerdo a Franky la primera vez que fue, mascarilla Feichi, que empezó a cantar y el Feichi se empañó y dijo... 40 segundos duró. Ponle los wipes. Teníamos alcohol para las manos, para que estuvieran desinfectadas. Y la garganta no podía faltar, el alcohol también, por sensación. ¡Baila la bomba con mi golpe de calinta! 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 Baila la bomba con mi golpe de calinta. Oye, tipo sabroso, chiquita, baila, baila la bomba, con mi golpe de calista, baila la bomba, con mi golpe de calista, baila la bomba, con mi golpe de calista. Baila la bomba, con mi golpe de calista, 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 baila la bomba, 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 con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza. Oye, y mira Manuela y el barril que la repica, con tu panina y con mi golpe de caliza, la bomba va. Baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza. Baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza. Baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza. Baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza. Baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza. Baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza. Baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza. Baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza. Baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba. Baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba. Baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba. Baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba, con mi golpe de caliza, baila la bomba. El subidor Llevamelo Rosales Que lo llamó Llevamelo Rosales Mariel Avento Llevamelo Rosales Llevamelo Rosales Llevamelo Rosales Llevamelo Rosales Llevamelo Rosales Llevamelo Rosales Hasta los bananes ¡Bomba! No sé si será de piedra o si será de madera Pero voy a comprar un piano para bailar en la acera Mi querida E, mi querida E En el cuartel de Buenavista Sánchez yo la saludé Mi querida E, mi querida E En el cuartel de Buenavista Sánchez yo la saludé Mi querida E, mi querida E En el cuartel de Buenavista Sánchez yo la saludé Sánchez yo la saludé Ay, yo la vi bailé En el cuartel de Buenavista yo la saludé Mi querida E, mi querida E En el cuartel de Buenavista Sánchez yo la saludé Preguntan si yo la quiero y lo mucho que yo la venero Y hasta compraría un piano para cantarle mis versos Mi querida E, mi querida E En el cuartel de Buenavista Sánchez yo la saludé No sé si será de piedra o si será de madera Pero voy a comprar un piano para bailar Pero voy a comprar un piano para bailar en la señora Mi querida E, mi querida E En el cuartel de Buenavista Sánchez yo la saludé Mi querida E, mi querida E En el cuartel de Buenavista yo la saludé Mi querida E, mi querida E En el cuantel de Buenavista Sánchez Yo la saludé Salen esperando Cóngala otra vez En el cuantel de Buenavista Yo la saludé Mi querida es Mi querida es En el cuantel de Buenavista Sánchez Yo la saludé Te estoy esperando pa' que suba otra vez Ven pa' que tú bailes Si quieres muévetelo bien Mi querida es Mi querida es En el cuantel de Buenavista Sánchez Yo la saludé No sé si será de piedra O si será de madera Pero voy a comprar un piano Para bailar en la cena Mi querida es Mi querida es En el cuantel de Buenavista Sánchez Yo la saludé Yo la saludé por Dios Yo y yo la bailé Yo y yo la bailé En el cuantel de Buenavista Bailaba bomba otra vez Mi querida es Mi querida es En el cuantel de Buenavista Sánchez Yo la saludé Me preguntan si la quiero y lo mucho que yo la venero Y hasta compraría un piano Para cantarle mi verso Mi querida es Mi querida es En el cuantel de Buenavista Sánchez Yo la saludé Otra vez Mi querida es Mi querida es En el cuantel de Buenavista Sánchez Yo la saludé Cuando no te ven dolores Cuando no te ven Que mis ojos lloran dolores Cuando no te ven Cuando no te ven dolores Cuando no te ven Que mis ojos lloran dolores Cuando no te ven Por Dios que el domingo fui para la lombra La carta de Miguel Pero llegué tarde mi negra Y no te pude ver Cuando no te ven Cuando no te ven Cuando no te ven Cuando no te ven dolores, cuando no te ve Y en mi sol llora el dolore, cuando no te ve Hay dolores por el miedo, pero tú lo sabes vivir ¡Aw! ¡Que mi coño llora importanta cuando no te ve! Cuando no te ven, influencer, cuando no te ve Y en mi sol llora el dolore, cuando no te ve Sí, yo me fui parando a la hija y en España, mujer, pero llegué al baile de besos, ahí no te encontré. Cuando no te ven, dolores, cuando no te veo, cuando no te veo, que mis sueños no hay dolores, cuando no te ven. Sí, yo me fui parando a la hija y en España, mujer, pero llegué al baile de besos, ahí no te encontré, que mis sueños no hay dolores, cuando no te veo, que mis sueños no hay dolores, cuando no te veo, que mis sueños no hay dolores, cuando no te veo, que mis sueños no hay dolores, cuando no te veo. Cuando no te veo, cuando no te veo, que mis sueños no hay dolores, cuando no te veo. Cuando no te veo, cuando no te veo, cuando no te veo. Hay Dios, qué dolores Para que cumpla con tu deber Hay Dios, qué dolores Para que cumpla con tu deber Las sortidas que me diste, vamos a poner la unidad Y te las voy a devolver para que cumpla con tu deber Ay Dios, qué dolores, ay Dios, qué dolores Ay Dios, qué dolores, para que cumpla con tu deber Ay, si yo me voy bajando, entonces tú te vas a bailar pues Y yo no encuentro qué hacer porque no cumpla con tu deber Ay Dios, qué dolores, ay Dios, qué dolores Ay Dios, qué dolores, para que cumpla con tu deber Y dicen que estás con cartas y papeles, con papeles Para que no cumpla con tu deber Ay Dios, qué dolores, ay Dios, qué dolores Ay Dios, qué dolores, para que cumpla con tu deber Ay Dios, qué dolores, ay Dios, qué dolores ¡Ay, Dios! ¡Qué dolores! ¡Ay, Dios! ¡Qué dolores! Para que cumpla con tu oreo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no los conozco, están equivocados, yo no los conozco, están equivocados, de los más seguros son primos lejanos, de los más seguros son primos lejanos. Yo no los conozco, están equivocados, de los más seguros son primos lejanos, de los más seguros son primos lejanos. Yo no los conozco, están equivocados, de los más seguros son primos lejanos, de los más seguros son primos lejanos. Yo no los conozco, están equivocados, yo no los conozco, están equivocados, de los más seguros son primos lejanos, de los más seguros son primos lejanos. Yo no los conozco, están equivocados, de los más seguros son primos lejanos, de los más seguros son primos lejanos. Yo no los conozco, están equivocados, de los más seguros son primos lejanos, de los más seguros son primos lejanos, de los más seguros son primos lejanos. Yo no los conozco, de los más seguros son primos lejanos. Yo no los conozco, de los más seguros son primos lejanos. Yo no los conozco, de los más seguros son primos lejanos. Yo no los conozco, de los más seguros son primos lejanos. Yo no los conozco, de los más seguros son primos lejanos. Yo no los conozco, de los más seguros son primos lejanos. Yo no los conozco, de los más seguros son primos lejanos. La bomba viene, la bomba va Y sin parar los tambores La bomba viene, la bomba va El coro no se escucha hasta acá La bomba viene, la bomba va ¿Y qué pasa con este coro? La bomba viene, la bomba va Y cuando nadie lo escucho nada La bomba viene, la bomba va Y la bomba viene, la bomba va La bomba viene, la bomba va Para un pasito al arte, pasito a estar La bomba viene, la bomba va Y no se han dado, no se han dado nada La bomba viene, la bomba va Y el que no lo escucho no hasta acá La bomba viene, la bomba va Y dime los tambores La bomba viene, la bomba va Para un pecado al arte, pasito al arte, pasito a estar La bomba viene, la bomba va Para un parado de cantar La bomba viene y la bomba va La bomba viene y la bomba va La bomba viene y la bomba va La bomba, mire, la bomba La bomba, mire, la bomba La bomba, mire, la bomba Llúvala, Marile 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 Yúbal Amarile 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 Y te digo que ese hombre es mío Mío, mío, mío Este hombre que tú quieres Ya no es tuyo Ahora es mío Mío, mío, mío Mío, mío, mío Ese hombre que tú quieres Ya no es tuyo Ahora es mío Mío, 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 mío Mío, mío, mío Mío, mío, mío No hay bomba en el soberano Ya el molino Ya el molino no camina Porque cerraron victorias La central de Carolina No hay bomba en el soberano Ya el molino no camina Porque cerraron victorias La central de Carolina La central de Carolina Y los negritos de Hoyomula Ellas no juegan en la esquina Porque cerraron victorias La central de Carolina Es soberano Y el molino no camina Porque cerraron victorias La central de Carolina Sonaba un pico para entrar Y no sonaba en la salida Y el maldito mayoral Quiere acabar con mi vida No hay bomba en el soberano Ya el molino no camina Porque cerraron victorias La central de Carolina La central de Carolina La central de Carolina Con la vuelta del pendejo Él se llegaba a Carolina Pa' moler la caña buena Pa' moler la azúcar fina No hay bomba en el soberano Ya el molino no camina Porque cerraron victorias La central de Carolina Enfermo Enfermo Yo estuve enfermo Enfermo De sentimiento Enfermo Yo estuve enfermo Yo estuve enfermo Yo estuve enfermo Yo estuve enfermo Enfermo Vino la providencia Y me puso bueno Como al principio Colores rosas Y ahora ya Enfermo, yo estaba enfermo 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 Vino a Providencia y me puso bueno Tú me dijiste que me adorabas Y que por siempre íbamos a querer Enfermo, yo estaba enfermo Vino a Providencia y me puso bueno Enfermo, yo estaba enfermo Enfermo, yo estaba enfermo Enfermo, yo estaba enfermo Vino a Providencia y me puso bueno Ahí en el pueblo nada apagó el pan Ahí en el pueblo nada apagó el pan Ahí en el pueblo nada apagó el pan Y la policía tuvo que intervenir Ahí en el pueblo nada apagó el pan Ahí en el pueblo nada apagó el pan Oh, me da nada la vista y no es Oh, me da nada la vista y no es Y se coje en santa con mi bandera Ayer el pueblo da la fábua el parol Ayer el pueblo da la fábua el parol Ayer el pueblo da la fábua el parol Y la policía tuvo que intervenir Por Dios, si la vida dame la mente interpreta Bueno, no me queda nada más que decirles que Cultura de Vinterruño, tu programa cultural virtual, te transmite todos los miércoles a las 8 de la noche en el Facebook Periódico Laurel y a las 9 de la noche en mi canal de YouTube, el cual es FJM Photo Diagonal Video. Recuerden siempre, siempre, siempre apoyar todas nuestras expresiones culturales, que la pasen bien, buenas tardes o buenas noches y salvagona para todos.